Bueno, os presento, si queréis, bueno, ¿hay alguien que no los conozca? Son dos compañeros que estuvieron aquí, son, por tanto, exalumnos del Gran Capital y ya llevan algún tiempo por su cuenta, lo cual es una experiencia que, aparte de lo que nos van a contar, de la parte técnica, sí que también nos pueden dar una idea de cómo está el mercado. Los dos empezaron trabajando en condiciones diversas, con diferentes empresas y finalmente, pues, han decidido ponerse ellos por su cuenta y de momento seguimos. De momento ha aguantado. Ganaje y Jesús, ¿vale?, ahora os van a contar cositas. Bueno, yo voy a unir a Angel López Troalba, ¿vale?, soy cofundador, fundador, fundador de la estatal web, PSO, CEO de SibaWeb, ¿vale?, ese es mi Twitter, pues si me queréis seguir, algunos sitios así, pongo muchas noticias tanto en social media como en desarrollo web, cuando voy haciendo yo en mi blog, ahí está. Esta es mi web personal y esta es la web de nuestra empresa, por si queréis echarlo, ¿no?, como era un poco la consagüe. Eh, bueno, eh, antes de nada, contad un poco cómo empecé yo, yo un poco la historia con Wordpress. Yo entré en el ciclo y venía a mi papá de lo que era Wordpress, que me sacaba de Blancpaw y HTML y me perdía, ¿no? Y recuerdo que fue antes de Semana Santa, estaba con un primero, que una compañera pues trabajaba con Wordpress y hacía cosas y yo dije, ¿esto qué es? ¿esto de Wordpress? Y me lo explicó José. Y yo metí toda la Semana Santa, metió con Wordpress, hice una página web, un hosting de Hostinger, y bueno, dije, ¡esto es una pasada! O sea, esto se hace en las páginas de golpes de clic, y bueno. Luego me di cuenta que era mentira, no se hacen a golpes de clic, como es wey, ¿no? Pero es verdad que para hacer algo rápido, pues esto podía valer y tal, y luego empezó la gente a decirme, no, es que Wordpress es un blog, Wordpress es un blog, no, Wordpress mucho más, vamos a ver. ¿Alguien me sabía decir aquí, por ejemplo, cuál es la diferencia entre Wordpress.org y Wordpress.com? ¿Dónde están hablando? ¿Alguien me ha dado conocido? Que Wordpress.org te descarga un Wordpress local, y Wordpress.com es como, por ejemplo, yo qué sé, Google Blog o... ¿Esa es la única diferencia? ¿Y que no puedes instalar plugins? Bueno, tú por aquí vas a decir algo más difícil. El tema de los plugins es que claro, si tú tienes un .com, ellos tienen sus servicios, no pueden instalar plugins, no pueden modificar tu propio... Wordpress.com en realidad es un multisite, es una plataforma de plugins, ¿vale? que es un multisite, ¿vale? Entonces, ellos deciden qué temas se ponen, qué plugins se ponen, dentro de lo que ellos te dan, tú puedes ahora seleccionar, dentro de... pero no puedes sacar una línea de código, no te dejan tocar nada, oye, es que quiero cambiar a esto, no puedes porque si no te deja la plantilla que ellos han aceptado, como ellos han aceptado, no te deja, ¿vale? Por el otro lado, Wordpress.com... Wordpress.com, ¿vale? Es donde tú te bajas el CMS, y ahora tú lo instalas no sólo en local, como han dicho por aquí, sino que lo vamos a descargar en... y lo vamos a instalar en un servidor. Si yo a instalar lo que no sea el local, lo que está bien para prácticas, pero... para un cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, que cuando tú lo instalas tú quieres el poder absoluto sobre Wordpress. Y ahí donde vamos a ver que Wordpress no es solamente una plataforma de blogging, se pueden hacer auténticas pasadas con él, ¿vale? Bueno, cuando nosotros nos metemos ya un poquito ya a trabajar con Wordpress, ¿vale? Nosotros nos vamos a encontrar una serie de carpetas. En este taller vamos a trabajar con el tema, ¿no? Que sería vpcontent, temas y el tema que queremos trabajar. En este caso va a ser la plantilla Sixty. ¿Por qué? Bueno, porque hicimos una web con esa plantilla hace muy poco, porque fue una exigencia del cliente y dijimos, bueno, vamos a verlo. Dentro del cliente, dentro de lo que es el tema, un tema de Wordpress necesita en realidad solamente todos los archivos. Uno es el style CSS y otro el index. Con eso nada más ya Wordpress, si está bien configurado, empieza a funcionar. De aquella manera, pero empieza esas cosas, ¿no? Entonces, como vamos ahí viendo, ¿vale? Esta, que la voy a poner un poquito más grande, que la tengo aquí aparte. Esto es, digamos, el mapa del laberinto. Cuando nosotros hacemos una petición, ¿vale? El cliente, el usuario hace una petición, ¿vale? Por aquí. Wordpress va diciendo, ¿qué es? Una página de archivo, una página singulado simple, el front page, un blog, una página de blog. Y ahora va buscando. Ahí va ya reconstruyendo y diciendo, vale, pues si es una página, por ejemplo, simple, que es un post o una página estática. Si es un post, tiene atame y curso, un blog o una página de ventas, una plantilla de página. Y va buscando. Y entonces va llegando hasta los sitios donde veis que aparece .php, .php. Que no lo encuentra, sigue parando. No se ha bloqueado hasta que al final va llegando. Por eso es lo que he dicho, que el index es, digamos, el más importante. Porque si veis va pasando por todos lados. Esto ahora lo voy a dar para que lo descargáis, ¿vale? Va llegando y todo al final, si veis todo, cae el index. Si no encuentra por dónde va, es llegar el index. Y te muestra el index. Eso es lo único que él mueve, ¿vale? Entonces, seguimos un poquito con la presentación. Vale, pues vemos que como habréis hecho un PHP con los include, ¿no? Supongo que eso es José el que está dando PHP este año, ¿no? Con los include, pues habréis visto que vosotros hacéis un header o no sé qué. Vais metiendo los diferentes archivos y para hacer una modificación, en toda la web solamente tenéis que modificar más de los archivos, ¿vale? Pues está exactamente igual, ¿no? Se va a tener un archivo para el header, otro para el contenido, otro para el footage, otro para el site, ¿vale? Y luego para el contenido. El contenido vamos a ver que hay muchos de ellos, ¿vale? Pero para que ya vayáis, digamos, estructurando un poco el concepto. Que cada archivo va a atacar a una parte de la web y luego dentro de toda la web a unas secciones distintas, ¿vale? Bueno, pues antes de comenzar, ¿tenéis todos instalado un WordPress local? Sí. Lo tenéis puesto, ¿no? Vale, yo no... Lo primero que tenéis que hacer, yo siempre lo he dicho, es instalar un plugin de modificación de CSS. A mí me gusta mucho este. ¿Vale? Se ha instalado el plugin con... O sea, ¿cuántos tienen el local instalado WordPress? Levanten la mano. ¿Vale? Pues instalar este plugin, por favor. ¿Vale? Ahora ya vamos a empezar. Si no sabéis, pues esperamos que arranque mi local. Y lo vamos haciendo paso a paso, ¿vale? Vamos a ver que es más fácil de modificar el CSS y luego meterse ya en los CSS de las plantillas y todo eso. ¿Sí? Cuando lo tengáis, van a irse ahí, ¿vale? Voy a אני Council. No, uitalado. Ya lo tenemos instalado. ¿Hay otra forma de instalar plugin? Bueno, pues ya aprovechamos también el error. Si lo paso un pendrive, no metes a caer en el club. ¿Hay otra forma de instalar? ¿Hay otra forma de instalar? ¿Puedes instalarlo o no? Bueno, una vez que ya esté instalado, lo que vamos a hacer es, siguiendo un poquito con el tema, ¿vale? He dejado un recurso, ¿vale? En esta URL, ¿vale? Donde vais a bajaros. Dos imágenes que voy a trabajar con ellas para ser cabeceras. El texto de lo que vamos a trabajar, ¿vale? Este es un archivo para que lo podáis modificar, un archivo de texto para que podáis hacer con él lo que queráis. Y aparte está el mapa este de la plantilla, de cómo funcionan las plantillas en Wordpress, ¿vale? Entonces, pues, cuando descargarlo y que empezamos ya, digamos, lo que ha trabajado propiamente dicho. ¿No? ¡Gracias! A la B. Un charly en 2. Habsa mía. A la B. Gracias, Mirach. Una vez te supportive de la provoca. De An�사cado, de marウ Morgan. ¿Hay una vergüenza que te Barata, depusones de la. Bueno, sí. Que envuelva también, vetera ahora sí. Pero otra parte. Si lo conviene, ¿no? ¿Qué tal vez que te Bar Opera es? Tenemos de hablar con las calles, ¿no? Sí. A la B. A la B. Gracias. Bueno, cuando nosotros vemos la plantilla System, vemos algo muy parecido a esto, ¿verdad? Esta es instalación pura y dura, sin más. Tema bastante seco, bastante, ¿no? Pero haciendo modificaciones y cosas de esas, pues podemos llegar a hacer, esta es la misma plantilla, que es la misma plantilla, ¿vale? Esta es la misma plantilla, ya modificada, tiene una evidente, ¿vale? No vamos a llegar a hacer esto, pero sí vamos a empezar a hacer cositos para que vayáis viendo cómo se modifica. Si abríais el archivo .php que hay con un editor de texto, os va a salir algo que es como esto. Este archivo no lo ejecutéis, que revienta lo que no anda. Vamos a ver, ¿vale? Entonces, la idea, la idea mentalidad es que este documento vosotros podáis ahora editarlo, trabajad con él como queráis. O sea, me refiero, que queráis hacer anotaciones, que queráis poner, ¿vale? Porque en realidad no nos vamos a salir de aquí, pero sí puede ser que nos vamos a decir, hostia, pues esto yo me entiendo mejor con mis palabras, ¿vale? Está comentado de aquella manera como una guía, pero lo suyo es que vosotros ya con vuestras palabras lo veáis haciendo. Lo primero que tengo es unos comentarios diciendo quién soy y toda la historia, como siempre, ¿no? Y luego vamos a empezar por crear un plugin específico, ¿vale? Cuando yo empecé a buscar trabajo, ¿vale? No sé si aquí hay alguien mayor de 30 años. Bueno, bueno, yo empecé, yo tenía 33 y era bastante complicado encontrar trabajo. Porque además me pedían, lo que vosotros sabéis, más lo de los años que se suponía que tenía que llevar. Entonces, yo estaba súper frustrado porque a mí me llegaban y me decían, oye, ya que tienes 33 años, 34 años, Tú sabes hacer plugin en WordPress. No. Y en Magento, y le dije, bueno. Entonces, pues te vas metiendo, te vas metiendo y entonces al final, pues, vas viendo que en realidad no es, en Magento sí es el mundo, pero aquí ya es más fácil, ¿no? Entonces, vamos a crear lo que se llama un plugin de sitio, ¿vale? En cualquier momento, si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo, me paráis, ¿vale? O sea, ¿para qué sirve un plugin de sitio? Un plugin de sitio es un archivo, un plugin, nunca lo he dicho, donde vamos a introducir las funciones que queremos que cargue nuestro WordPress. Pero son funciones nuestras, no es el archivo function.php que tiene la plantilla de WordPress. ¿Por qué? Porque esa plantilla se actualiza, esa plantilla la quitamos, esa plantilla, porque la cambiamos por cualquier cosa. Todas esas funciones que hayamos metido ahí, se pierden. Pero si las tenemos en un sitio aparte, en un plugin específico del sitio, si cambiamos la plantilla, eso sigue funcionando. ¿Vale? Entonces, la idea es de que nosotros podamos tener un poquito de seguridad ahí, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la carpeta wp-content-plugin, ¿vale? Y vamos a crear una carpeta nueva dentro de la carpeta plugin, lo voy haciendo yo también, ¿vale? Yo la meto aquí, me meto en content-plugin y ahora aquí voy a la nueva carpeta y la voy a llamar mi sitio, ¿vale? Y entro dentro. Ahora dentro voy a crear un archivo, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, lo hago aquí, file, file, y lo grabo dentro de esa misma carpeta. Y lo voy a llamar exactamente igual. Punto PHP. Esto por sí no hace nada, obviamente. Pero si cogemos y ponemos lo que sería todo este, porque WordPress lee los comentarios, ¿vale? Y identifica las cosas según los comentarios. ¿vale? Si nosotros cogemos este código de aquí, ¿vale? Este comentario donde si lo vemos pone el plugin, el nombre del plugin, la dirección del plugin, la descripción para qué sirve, la versión con el autor, ¿vale? Si nosotros cogemos esto y lo pegamos directamente, no hace falta ser más nada, bueno, le ponéis vuestro nombre, le ponéis vuestro... Vuestra URL y toda la historia, ¿vale? Y haciéndolo. Ahí va y haciéndolo. ¿Ya lo habéis hecho? Si nosotros, en ese caso, actualizamos la página de plugin de nuestro panel de control, y todo ha salido bien, ¿lo ves? ¿Qué ha aparecido? Y lo activamos. Esto ahora mismo en realidad no nos está haciendo nada, ¿vale? Pero ahora vamos a meter un soltude para que veamos que si empieza a hacer cosas. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer van a ser las cosas. Vamos a añadir un soltude que lo que va a hacer es como crear un enlace a una página de contacto. Que crearíamos antes de... Bueno, lo vamos a poner luego. Lo que queremos es que ese soltude tenga un estilo y que en lugar de ello tienes que poner cada vez que estoy escribiendo dentro del gestor de contenido. Por ejemplo, un enlace a contacto muy típico en muchas páginas, no sé si lo habéis visto, que al final del texto contacta con nosotros. Se ve el botón puesto para que la veas. Si tú tienes que poner eso en cada página, cada vez que escribes, es un poco piñazo. Pues haciéndolo solo con un soltude, como veis aquí, ¿vale? Lo que vamos a lograr es que simplemente metiendo el soltude se le dibuja el botón. Esa es la primera función que vamos a hacer con un poquito de ejemplo. Y a partir de ahí vamos a meternos ya la plantilla en sí, ¿vale? Entonces, para añadir un soltude lo que hay que hacer es siempre registrarlo, ¿vale? Le decimos añadir un soltude, esto es el texto que va a tener el soltude para leerse, ¿vale? Y la función a la cual hace referencia, ¿sí? Entonces, nosotros cogemos y decimos, copiamos esto que va a ser lo mismo, la función. Y la función es lo que va a lograr, si os fijáis, es un enlace, ¿vale? Con un texto, en una clase. Entonces, directamente aquí mismo lo apagamos, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona. Bueno, lo siguiente ya vas a ponerle un poquito de estilo, ya desde aquí, desde el plugin que hemos usado, ¿vale? Que os abre aquí, si os fijáis en apariencia, custom CSS. Y ahí, pues ahora vamos a tener un poquito, ¿vale? Vamos a crear una página nueva. Si voy muy rápido en algún momento, Bartó, me agradecí que no... Vamos a crear una página nueva. Y ahora, que me voy a llamar, Sorco de mi mujer, igual nombre que le ponga, ¿vale? No. Y aquí, lo voy a poner. Y aquí, lo voy a poner. Ahora, ¿cómo va? Si, bueno, después te salto de mi mujer, lo voy a poner lo que queráis, ¿no? Con un poco puede llevar un poco el nivel. Ya lo tenéis, va bueno. La publicamos a la página. Y, pues, nos vamos a ver páginas. Y veis que ya tiene el Sorco de Punto con el contacto. ¿Vale? ¿Va a salir? ¿A alguien no le ha salido? 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 No. Sí. O sea, no me lo ha salido. Los ojos siempre van entre coche. ¿A alguien? No. 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 Bueno, esto habéis visto que es lo más simple del mundo, ¿vale? Pero, pero ocurre que si intentáis darle asesor code en un widget de texto, no se lo traga. Eso es por WordPress, eso al final le vamos a dar la vuelta y vamos a lograr que sí, ¿vale? Pero ahora mismo no se lo traga, ahora mismo nos va a decir corchete, contacto, corchete, pero no con eso, ¿vale? Si lo metemos en un widget, ¿vale? Como vamos a hacer, de hecho lo vamos a hacer un poquito también por darle un poco de... Estáis viendo los cambios, ¿vale? Si nosotros vamos a apariencia, widget, le vamos a decir que una categoría de texto, lo traemos aquí, lo voy a poner arriba del todo para que sea fácil de encontrar. Y aquí, si ponemos contacto, no nos va a salir. Que además lo buscamos, que no nos sale. Si nosotros aquí... ¿Veis que no sale, verdad? Eso es porque por defecto, WordPress no nos permite poner asesor code en los widgets, ni en los widgets, ni dentro de los códigos de plantillas. Cosa que vamos modificando nosotros ahora ya conforme empezamos a trabajar. ¿Vale? Bueno, esto ha sido un poquito el inicio. Ahora ya vamos a empezar a hacerle cosas ya a la plantilla en sí misma, ¿vale? Entonces, si nos vamos al archivo que tenemos, vamos a crear una nueva plantilla, ¿vale? La nueva plantilla es tan fácil como crear, le vamos a poner el nombre que queramos, pero si vemos el tema, ¿vale? Vemos que las páginas se llaman page, ¿no? Pues nosotros, yo siempre recomiendo que a todas las plantillas que hagáis, las llaméis page-loque sea, por una sencilla razón. A la hora luego de trabajar, de buscar y tal, que las tengáis que organizar, ¿vale? Entonces, vamos a crear una nueva, ¿vale? Yo de hecho voy a abrir esta, no voy a complicar, ¿vale? Vamos a coger esta parte, la vamos a guardar otra vez, guardar como, y la vamos a llamar en el mismo sitio, page, o menos, ancho, completo, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer, si veis, es cambiar y poner esta etiqueta de comentario. Aquí, así, y la guardamos. Si nosotros ahora, ¿vale? Eso, simplemente hecho, hemos guardado la página como página ancho completo, y la hemos cambiado, comentario de cabecera, la hemos llamado, y le hemos puesto el nombre de ancho completo, ¿vale? Simple y llanamente, no hemos hecho otra cosa en el momento, ¿vale? No quiero que vayamos viendo los pasos que van surgiendo, cosas que vamos a ir viendo como se va transformando la plantilla, ¿vale? Entonces, si ahora nos vamos, después de hacer eso, nos vamos, por ejemplo, a la página, y nos vamos a la página que hemos hecho antes, ¿vale? Bueno, que quise la hemos hecho antes, me da igual que sea la página de ejemplo, que la otra lo va a coger. Si la dais aquí, ¿veis que ya aparece por aquí hecho completo? ¿Vale? Pero claro, eso ahora mismo no hace nada, porque en verdad estamos cogiendo el mismo código de página, entonces, es como silenciar a la página. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como os he puesto aquí, ¿vale? Nos vamos a ir a esta página, y nos vamos a encargar los sí de abajo, no queremos los sí de abajo, pues los vamos a quitar, ¿vale? Los comentamos, los borráis, como queráis, ¿vale? Y vamos a coger, esto es para que lo haga, en el mincss que tenemos instalado, y vamos a coger, pero no queremos los sí de abajo, pero no queremos los sí de abajo, y vamos a coger, ¿vale? vamos a tener que cambiar el nombre aquí de contentarea a la contentarea completa, ¿vale? estamos cambiando del nombre de la clase a lo que es ese tipo ¿lo ha dicho todo? vale, si nosotros arreglaron el nombre de la clase esto que he hecho es simplemente para que me salga el menú ahí si nos vamos a hacer code ahora páginas ¿dudas? os digo un poco como sale que he hecho ¿vale? os lo reclito, lo vemos vale, lo del área, tenéis que cambiar obviamente la clase dentro de la plantilla ¿vale? tenéis que poner, entonces ponéis y de primary class vosotros tenéis contentarea tenéis que poner contentarea completa ¿vale? tenemos que renombrar, digamos el sitio donde va a aparecer el texto que nosotros vamos a poner ¿vale? eso por un lado ¿vale? ¿habéis hecho eso? tenemos que poner el CSS ¿vale? como ponemos por aquí tenemos que poner el CSS que el while sea, sea el 100% ¿vale? pues si no se va a quedar con el 70 creo que hay que tener por defecto ¿vale? y lo siguiente que tenemos que hacer es a la página que queremos ponerle el ancho completo decirle que queremos la plantilla ancho completo y guardar si no, no te lo cojo ¿puedes poner el CSS? ¿que? si, claro ¿vale? con eso nada más ya fíjense, que ahora es que ya hemos creado una plantilla de páginas hay muchos, muchísima gente, muchísimos clientes que no quieren el CSS en un sitio o lo quieren en otro o no quieren un ASAI directamente ¿vale? que por ejemplo en la parte corporativa no quieren ASAI pero en otra parte de la web si lo quieren ¿vale? además vamos a crear nuevos ASAI ahora a lo largo del taller y tal o sea, vamos a modificar bastante la plantilla vamos a modificar vamos a hacer cambios que nosotros luego podéis implementar en cualquier proyecto que se presente de forma más o menos fácil ¿vale? ¿lo tenéis ya? ¿o va a salir a todo? ¿qué tal? no ¿por qué te han hecho cambios? Gracias. ¿Alguien más no le hace arriba? ¿Va a salir por allá al fondo? Y por aquí, de ahí no sale, le sale. No sale, porque también, vale. Bueno, seguimos un poquito, vale. De esta manera, como la parte del plugin, la tenéis, la del My CSS, también lo tenéis el mismo, porque lo tenéis. Bueno, siguiendo con el de este, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Esto que tengo aquí en rojo, aquí. Hay gente, ¿vale? Que ahora dice, hostia, yo puedo apagar y decir, pues cuando el cliente me dé un texto, una imagen, un algo que quiera poner, pues yo me hago una página de plantilla, monto la plantilla ahí, meto el texto, meto los asides, las columnas, las computras mismo, y lo hago. No lo haga. No lo haga. No, no. ¿Por qué? Porque ahora el cliente te va a decir, oye, que quiero cambiar la imagen esta, o quiero cambiar... Y ahora tenéis que hacerlo vosotros. Esto es un gesto de contenidos por algo, para que los contenidos se gestionen. Que habrá cosas que tendrán que estar en código, pero otras no. ¿Vale? Entonces, que tú pongas ahí un vídeo de YouTube, porque el vídeo de YouTube, el último vídeo de YouTube que ha hecho el tipo, y lo tengas ahí puesto como publicidad, y ahora hagas otro. Y como no tengas el código bien, bien, bien optimizado, el HTML con el blog de Java Script, cada vez que la persona, el cliente, cambie el vídeo, va a tener que venirte y cambiarlo, y eso es un coñazo. ¿Vale? Se va hablando mal y pronto. No lo hagáis. Es que me he encontrado, cuando no han llegado algunos proyectos, me he encontrado plantillas, que dicen, que plantilla es más guapa, y cuando te metes dentro, trabajáis la plantilla y dicen, no, es un infierno. O sea, es un infierno. No lo hagáis por vosotros, y por el que me ha encontrado. ¿Vale? O sea, es que siempre, siempre, que no confías, leas del gesto de contenidos. Siempre que podáis. ¿Vale? Que también ahora lo hairemos bien. Bueno. Siguiendo con la misma página, vamos a hacer una cosa. Puede ocurrir, de hecho, bastante, bastante común, que los clientes, ¿Vale? Bueno, pero, que los clientes quieran tener, según, qué página, según qué página, ¿Vale? Una cabecera distinta. O sea, una imagen que aparezca debajo del menú, ¿Vale? Estamos hablando dentro de la página, no dentro del header, de lo que es la página en sí. Entonces, eh, para eso, mmm, Wordpress, genial. Porque Wordpress, lo que hace es que, cuando carga, él ya está cogiendo desde la URL, ya está captando, la ID, el nombre, y todo lo que, casi todo lo que necesita, del contenido. Entonces, podemos trabajar con él. O sea, una de las cosas que se nos puede ocurrir, por ejemplo, es, si nosotros introducimos, en nuestra página, que hemos creado, ¿Vale? Esta función, simplemente, o sea, vamos, esta variable, que es capturando, una función, ¿Vale? Capturando, la ID, que es, de ID, nos va a decir, va a capturar, y va a guardar, la ID, que tiene, el, el artículo, que queramos mostrar, la entrada, el post, como lo queramos llamar, la página, que queramos coger. ¿Vale? Esto se llama, eso es una etiqueta de plantilla, que ahora abajo, si habéis bajado mucho por el texto, veis que he puesto unas poquitas, y tal, ¿no? Bueno, eso es una etiqueta de plantilla. Y ahora nosotros, lo que podemos hacer, es, si cogemos, en el paquete que os habéis descargado, vienen dos imágenes, ¿Verdad? Cabecera 1, abecera 2, pues vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la misma plantilla, ¿Vale? Vamos a crear una nueva carpeta, la vamos a llamar imágenes, o imágenes, o como queráis, ¿Vale? o, o, o MGM, como vosotros veáis, ¿Vale? Eso el nombre no tiene importancia. Y vamos a meter dentro de esa plantilla, ¿Vale? Vamos a meter lo que son, las dos imágenes, las dos imágenes. Yo lo tengo aquí en el blog. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver esa otra imagen. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra plantilla, otra página dentro de WordPress, ¿Vale? Añadir nueva página. Y la vamos a llamar segunda página, o como caramba. ¿Vale? Y la vamos a poner también en el ancho romper. Y además la voy a meter también. ¿Vale? Para poder saber mejor. ¿Vale? Yo ya tengo aquí las dos páginas. ¿Vale? Pues ahora dentro del menú de páginas, ¿Vale? Del menú de páginas de WordPress, vamos a capturar, vamos a saber cuáles son esas ideas. ¿Vale? Para saber cuáles son esas ideas en los niveles de casa, es poner el ratón encima. ¿Vais este numerito de allí? Ese numerito de allí es la idea. ¿Vale? Pues ahora, seguramente tendremos la dos, que a esa, la ocho, y la cuatro. Yo tengo la cuatro y la ocho. Vosotros seguramente tendráis otra, sin contar seguridad. ¿Vale? Una distinta. Una misma. ¿Qué? La misma que tú. La misma, bueno. Como está empezando la, la que he cogido, que está la de cero. Entonces, lo dais aquí, ¿no? Viene la, esta me está dando la cuatro, y esta me está dando la ocho. A vosotros puede dar la tres y la siete, ¿Vale? ¿Vale? Esos números, os los acordáis, os los apuntáis, porque ahora vamos a trabajar con ellas. ¿Vale? Entonces, ahora nosotros vamos a introducir, vamos a introducir un switch, que es un, un sistema, o sea, bueno, es un bucle con un bucle, una estructura de control de flujo, súper sencilla, que no tiene más historia. ¿Vale? Y la vamos a meter, pues por ejemplo, aquí, porque quiero que esté dentro del mic, ¿no? Eh, me va a dar un poco en ese sentido, casi, un poco igual donde la ponga, siempre, que esté fuera, siempre que esté fuera, de lo que es, el bucle, ¿vale? Que ahora también veremos el bucle, y lo analizaremos. Entonces, donde estaban los, pues yo pongo los dos números, Que a mí me ha sabido, en este caso, pues 4 y 8, si nosotros tenéis otros números distintos, pues hay otros números distintos. Vamos a explicar un poquito, qué es lo que está haciendo esto, ¿Vale? Esto está cogiendo, la IDE, se puede hacer por nombre, pero ¿qué ocurre con el nombre? Vamos a pensar un poco, el usuario, ¿Vale? El usuario va a coger y va a decir, yo esto lo voy a llamar, por ejemplo, ¿Quiénes somos? Y lo llamas, ¿Quiénes somos? Y entonces, tú puedes capturar el nombre, ¿Vale? Pero ahora, ya le dice, no, es que no quiero un, ¿Quiénes somos? Porque estamos listos, y voy a poner nosotros, y ahora ponemos nosotros, ya la página no se llama igual, ya no lo vas a detectar, y ya te va a saltar, y ya te va a saltar, y ya te va a saltar, el default. Entonces, ya no lo leerás. La IDE no la va a cambiar el usuario, no puede, o sea, simplemente. Entonces, por eso es mejor trabajar con la IDE. Entonces, captura la IDE, y ahora, la compara en un switch, y cuando encuentra el error que tiene correcto, va a coger, y va a decir, pues muéstrame la imagen, esto ya lo podemos complicar, esto lo queramos, y podemos meter imágenes, podemos meter códigos, funcionalidades, lo que nos dé la gana. Estamos poniendo una imagen, por hacerlo más rápido. Y me va a coger, con esta etiqueta, de esta función de Wordpress, que te está diciendo, del directorio de Wordpress, donde tengo la plantilla, gestor, directorio, cógeme, y sigue para adelante. Y me coge, imagen, y cabecera 1. Y vamos a traer esa imagen. Esta función, esa función es de Wordpress. Entonces, si nosotros ahora, y todo ha salido bien, actualizamos, la PAS, la, por ejemplo, el short code, una PNG, ¿Qué? Una PNG, ¿verdad? Entonces, fallece. Seguramente, sea aquí. Efectivamente, ahí está. ¿Lo veis? Si me cambio, a la segunda página, pues me tiene que dar, la otra imagen. ¿Lo veis? ¿O sale? ¿No sale? ¿Sale, no? No sé si hay descanso, no hay descanso. ¿Cómo vosotros lo veis? ¿Qué? Hombre, como ellos vean, os veo un poco, no sé. ¿Vais bien? ¿Queréis que paremos 5 minutos? ¿Seguimos? A ver, yo lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, es que tengáis un poco, o sea, que veáis como funciona WordPress, para una funcionalidad real, ¿vale? No quiero, no he pretendido que sea algo súper espectacular, no, no, pretendo que sea algo funcional, esto es lo que vais a encontrar luego en la vida real. Es que quiero una cabecera, es que quiero otra cabecera, es que quiero un assay aquí, es que quiero un menú nuevo, es que quiero... Entonces, lo que yo quiero es, precisamente, enseñaros la parte real del trabajo. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues seguimos entonces. Ya hemos hecho esto, bueno, ¿vale? Pasamos un poquito, a ver la etiqueta de plantilla, ¿vale? Dentro de la etiqueta de plantilla, hay una infinidad, ¿vale? Como son, el enlace, el título, la idea, el contenido, etc. Aquí os he puesto, ¿vale? Una dirección, al coder de WordPress, donde está la etiqueta de plantilla, si queráis entrar y verlo, vais a aplicar. Hay etiquetas para todo. O sea, podéis coger casi cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, es súper espectacular, porque empieza a verlo, voy a trabajar con él, cojo esto, lo pongo aquí, lo meto de otro lado, me hago, ¿vale? O sea, hay un montón de etiquetas para trabajar con WordPress. Estas son las más comunes, tú que estás acostumbrado a trabajar con él, sabes que esto es lo más normal. Pero luego hay de todo, para casi cualquier cosa, ¿no? Y luego aparte, tienes la versión GAT, delante, que es ya, cuando ya esto no te funciona, y se la meto el GAT, y para que tiras ya todo. ¿Vale? Entonces, digamos que esto es un poco así, un poco de teoría, pero tenéis que saber que existe, porque una vez que sabáis que esto ya está existiendo, cuando metéis ya un poquito más para adentro, en el WordPress, esto empieza a ser como el par nuestro. Entonces, siguiendo un poco, pues vamos a tocar el Booklet. Booklet es maravilloso, es fantástico, porque, yo cuando estaba estudiando WordPress, así ya de manera un poco más metida, yo me dieron un proyecto, nomás llegué a la empresa, me entré, y me dijeron, tenemos un hospital, tenemos la especialidad, y cuando entiende una especialidad, tienen que salir todos los médicos de esa especialidad en la columna de la U. Yo dije, en WordPress. eso, lo hice con el Booklet. Tenía un Booklet aquí, y otro Booklet aquí. Según el Booklet, que le diera aquí, me pasaba una variable, cogía la variable, la leí, o sea, un formulario, pero hecho con, con bucle urn, ¿vale? Entonces, lo mismo, veremos, el Booklet es súper enorme, ¿vale? Podemos hacer con él, ya cruzando el Booklet, con la etiqueta de plantilla, podemos hacer lo que nos dé ya la real gana, como ahora vamos a ver. Entonces, lo primero que hace el Booklet es, necesitar, como si se va a ir PHP y va a salir datos, necesito una consulta. Lanzo la consulta, y ahora con la consulta, el sueldo ya, como el objeto de lo que sería la consulta, dice, si tienes post, me lo muestra, termina este bucle hasta que termine y termine, y ya está. Y luego, limpio la memoria, como no lo hagáis esto, después de cada bucle, empieza a volver a hacer lo que le da la real gana, ¿vale? O sea, pero además de, ¿pero por qué me sale esto aquí, y esto en otro lado? Porque se vuelve el talumba y hace lo que quiere, ¿vale? Hay diferentes, 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 lo que son, diferentes formas de hacer bucle, ¿vale? Como son, ¿cuál es post o qué es post? ¿Vale? Pero nosotros vamos a ver aquí, por tiempo más que menos, vamos a ver solo la primera. ¿Qué vamos a hacer para, para la primera, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a hacer, es que vamos a crear, tres entradas, por ejemplo, la entrada del post, ¿vale? De lo que son, del blog. Y las vamos a meter todas, en una categoría. Creáis la categoría, la llamáis como queráis, y las ponemos ahí, ¿vale? Yo lo voy a ir haciendo también, para que no, para que vayáis viendo cómo va. Yo directamente voy a crear la categoría de las entradas. Añadir nueva. Pongo aquí. Primera entrada. Primera. Añadir nueva categoría. Y lo voy a llamar, pues, muestras, ¿vale? Añadir nueva categoría. Y lo voy a llamar, Y lo guardo. Publicar. Pongo otra, ¿vale? Añadir nueva. Segunda entrada. Segunda, no me voy a complicar. Le marco aquí ya, que ya está. Le marco muestras, y publicar. Sigo. Y digo, otra nueva. Añadir nueva. Tercera entrada. Tercera, muestras, y publicar. ¿Vale? Lo tenemos todo hecho, ¿no? ¿Todos? ¿Veis? ¿No habéis hecho la otra entrada? Que no te dejan que ha entrado. Que no te dejan que ha entrado. Que no te dejan que ha entrado. Que no te dejan que ha entrado bien. Paso de mí. Sube, va a mirar lo que pasa ahí. Eso es lo que estamos tocando nosotros, precisamente. ¿Vale? Bueno, si entramos en la página de categorías, ¿vale? Y vemos, y pasamos el rotor por encima, volvemos a ver, que nos vuelve a mostrar otra idea. ¿Lo ves? O sea, que las ideas se muestran así. La metes dentro del panel de control, pasa el rotor por encima, y te la suelta aquí abajo. pues la coges y ya trabajas con ella, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a coger esta misma, la consulta con el bucle, ¿vale? Y la limpieza, la restauración, la vamos a copiar, y nos vamos a ir a nuestra página de H completo, porque somos así de especiales nosotros, ¿vale? Y ahora, aquí, vamos a abrir el HP otra vez, no sé si aquí se va a quedar bonito, si no, ahora no cambiamos de sitio, la podemos aplicar la vida, ¿vale? y nos lo llevamos a su sitio. Y en vez de categoría 32, como yo tengo aquí puesto, pues ahí va a ser la categoría 3, ¿sí? Y ahora, pues si nosotros le damos a cualquiera de estas páginas, por ejemplo la segunda, que está leyendo de ahí, veis que nos acaba de aparecer la entrada de la categoría que acabamos de crear. Pero si os fijáis, no aparece Lola 1, porque Lola 1 está dentro de la categoría 1, que es esa categoría, ¿vale? ¿Lo veis? Además, esto es totalmente funcional. Y lo doy aquí, me manda la segunda entrada. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo funciona ese bucle? Vamos a verlo un poquito, si queréis. HTML no tenéis problema, si de segundo de los dos ciclos no tenéis problema ninguno. Entonces, lo único que estoy haciendo es, una vez que estoy en el bucle, me ha creado una URL, ¿vale? Bueno, el bucle ya empieza aquí, y ahora, por cada elemento, me va a coger, en un enlace, y me va a meter el enlace permanente, me va a coger el título, y me va a cerrar el elemento. Simplemente, que quisiéramos ponerle, las imágenes, las imágenes destacadas, de la entrada, pues, cogeríamos el, Get the Funnel, que es la entrada. Que queremos poner el Excel, que también es muy típico poner, digamos, esos pequeños, Wordpress los habéis manejado casi todos, supongo, un poquito, lo habéis visto, que viene el resumen de la noticia, que eso luego también se puede tocar, se le puede liar, lo que queramos, pero, por defecto, creo que trae 80 palabras, si no recuerdo mal, pues, que queremos mostrar eso, lo mejor, ponerlo aquí, o sea, una vez que ya estoy dentro del bucle, vale, ahí nos va a coger, el post que esté, y yo puedo trabajar con él, lo que quiera, no, si lo quiero mostrar entero, eso ya, a él le va a dar igual, vale, yo ya puedo meterse lo que yo quiera, claro, esto por hacerlo sencillo, yo creo que aquí ha sido, lo mismo, el nombre y el enlace, si nos ponemos aquí ya, a subirlo, ya esto ya ha empezado, o sea, esto ya es una introducción, para que luego ya, os lancéis, o sea, no sé si me está sirviendo, si estáis viendo, la utilidad que está teniendo tu texto, vale, yo sé que, Antonio, lo controla todo, estoy harto ya, he trabajado con él, he trabajado con él, hice como, pero vamos, él podrá asegurar, que esto es lo básico, 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 sin esto, no empezáis a trabajar en Wordpress, ni de broma, entonces, pues bueno, seguimos un poquito, vamos a seguir un poco más con el taller, ya no dejo, no queda mucho, de verdad, y con esto, pues digamos, tendremos un poco lo que son las páginas, exactamente igual que funcionan las páginas, funcionan los posts, los archivos, las categorías, todo, 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 aquí funciona exactamente igual, muy, muy, muy parecido, el momento que empecéis, si vais a mi blog, en mi blog tengo un manual completo, un curso completo de Wordpress, donde está todo esto, entre otras cosas, y vais a ver, que cuando ya sabe manejar esto, es como dibujo, empiezas a correr, hasta que ya conseguís el Wordpress, ya se complica, pero luego otra vez, porque es conocer lo básico, el momento de conocer lo básico, empiezas a tirar, yo lo digo, yo me hubiera encantado tener este tipo de taller, cuando he estado estudiando, porque es, y luego, súper útil, bueno, vamos a hacer una plantilla del ánimo, ¿vale? muchos clientes, os van a llegar, y van a decir, si, si, yo tengo mi home, tengo mi texto, mis categorías, pero es que, cuando entre el tío, le haga, y le salga, da igual, por donde entre, que le salga una plantilla del ánimo, Wordpress tiene esa posibilidad, ¿vale? lo único que tenemos que hacer, es crear un archivo, ¿vale? un nuevo archivo, archivo, un nuevo file, que se va a llamar, ¿vale? front, front page, front page, sí, front page, front page, front page, front page.php, ya está, y ahora, si yo como esto, directamente, ¿vale? esto ahora me lo voy a cargar, el archivo también, si no me lo ha dejado trabajar, ¿vale? si yo hago esto, nada más, fijaros, simplemente estoy poniendo un hola, si yo ahora, llego aquí, y le digo, cárgame la página, lo que va a hacer, es que va a cargar el web, no carga el Wordpress, carga el front page, cuando Wordpress detecta que tiene ese archivo, carga ese archivo, ahí puedo poner una página de venta, que va a acceder luego a la página por dentro, ¿vale? puedo poner un archivo de lo que me dé la real gana, puedo poner, eh, descarga, puedo poner, eh, un vídeo de, un, una landing completamente funcional, optimizada por una empresa de, de marketing, para vender mi producto, para mostrar quiénes somos, lo que yo quiera, ¿vale? Esto es como, digamos, el, la primera, la portada, el, en verdad está por encima del index, si habéis fijado, ¿vale? él siempre va a usar esto, si no lo tiene, sigue para adelante, entonces, esta página, también es recomendable no usarla mucho, porque está bloqueando el número de contenido del Wordpress, entonces, lo que hay que hacer es, usarla cuando sea realmente necesario, también me he encontrado casos, de gente que, en todas las páginas, estaban metiéndose, en todas las web que hacían, estaban metiendo, un front page, y está bloqueando el Wordpress en realidad, es necesario, no podemos hacer eso, ¿entiendes? porque la grababa, ya era front page, y tenía, la cabecera, el menú, todo exactamente igual, que una página de Wordpress, porque no lo ponemos eso de index, y dejamos el front page libre, pues va a poner lo mismo, para que vamos a, vamos a crear una cosa nueva, aunque sea distinto, aunque sea el impacto, ¿vale? y de ahí ya no moverlo, bueno, yo voy a cargar el archivo, porque si no, no va a dejar seguir trabajando, ¿vale? esto simplemente era para que, lo aviare, así que es una cosa bastante, curiosa, a ver si ahora lo vuelvo a actualizar, ahora que me lo he cargado, ahora entro dentro del cuerpo, y no tiene, mucho más, lo voy a cargar, pero, fuera, bueno, vamos a introducir, otro menú en la plantilla, ¿vale? esto también lo hace, vamos a introducir, otro menú en la plantilla, ¿por qué? porque hay veces, aunque esta plantilla traiga dos menús, uno que es la enlace social, y otro que es el menú principal, por norma general, solo traen uno, de norma general, y nosotros imaginaros, que el cliente requiere tener, dos menús, o tres, o cinco, no me importa, ¿vale? entonces, lo que vamos a hacer, va a ser, registrar un nuevo menú, que a lo primero, siempre funciona de esa manera, tengo que registrar, lo que quiero hacer, y ahora le digo, dónde lo tiene que hacer, y cómo lo tiene que hacer, ¿vale? para eso, si os acordáis, desde el principio del taller, hemos empezado, creando una, un plugin de funciones, ¿verdad? el primer plugin que hemos creado, lo primero que hemos hecho, es un plugin, pues yo me cojo, y le digo, regístrame, el nuevo menú, esta función, se tiene que llamar así, pues esta es la función de Wordpress, donde, quiero que sea, esto, que sea, el ID, sea el personal, que lo que se va a mostrar en el, en el backoffice, sea, menú personal, y el nombre de la plantilla, eso es verdad, el nombre de la plantilla, luego le va a dar algo igual, por poner un perfil, y ahora, pues yo me voy, aquí, directamente, y le digo, ala, para dentro, ¿vale? y lo grabo, esto, si ahora, si ahora mismo ya nosotros, nos vamos, a menús, veis que aquí, ya que va a aparecer, el menú casual, ¿verdad? directamente, no, no tiene más complicación, ahora, ¿qué tenemos que hacer? bueno, ahora tenemos que coger, lo tenemos que coger, y decirle, donde queremos, que aparezca ese menú, donde vamos a querer, que aparezca ese menú, bueno, hombre, lo suyo, es que esto aparezca, o en el hitter, en el footer, si tenemos un hitter, vamos a ver footer, o, más que nada, pues coger otro archivo, entonces, nos vamos al archivo footer, ¿vale? que este es el archivo footer, donde él tiene, su historia allí whatsapp, ¿vale? este es el base, y yo lo voy a decir, mira, mmm, me lo voy a poner aquí, ¿vale? así, porque si, lo que hago, es que copio, eso, que habíamos puesto, ¿vale? de verdad, en verdad, podemos poner lo mismo, si ya en el menú, tal y cual, no se que, ¿vale? entonces, nosotros lo mismo, si lo abrimos, en las páginas, no nos va a hacer absolutamente nada, nos vamos, da igual, porque esto va a estar en todas las páginas puestos, ¿vale? veis que no hace nada, está ahí simplemente, la segunda página, si queréis que es más corta, ¿vale? no está cogiendo, este menú, porque no le hemos puesto ninguno, está cogiendo por defecto, si yo por ejemplo, creo uno, que sea solamente, la página de ejemplo, bueno, voy a crear otro, crear el menú, el personal, crear el menú, y le voy a poner, la página de ejemplo, ¿vale? y le voy a decir, que sea mi menú personal, si nosotros actualizamos aquí, aquí abajo, lo veis que suele aparecer, página de ejemplo, ¿vale? ya hemos metido el menú, ahora bien, ya con CSS, todo esto ya lo ponemos bonito, lo ponemos en línea, le hacemos que sea responsive, le hacemos, vale, eso ya, aparte de CSS, eso ya, digamos, de lo que serían las funciones, ya de WordPress, ya es trabajarlo, un poquito, por otro lado, ¿vale? fijaros, fijaros, el pego, que es meter un menú nuevo, es una auténtica tontería, ahora vamos a hacer los asides, caso si tiene un poquito más de trabajo, pero fijaros que el menú, no tiene ningún problema, ¿os va saliendo por ahí? están perdidos desde el inicio de los tiempos, de todas maneras, el archivo, si os habéis fijado, que estoy cogiendo el archivo, lo estoy cogiendo, porque lo que he querido precisamente, que yo no me pusiera aquí, tiqui, 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 que os perdíais, vale, o sea, el archivo está para que os juntéis, para que hagáis lo que queráis, y además, para que podáis trabajarlo con él, o sea, lo queréis llevar luego, a vuestro trabajo, en plan de, esto es así, lo queréis ampliar, lo queréis, para que os haya diseñado para eso, queréis, más que hacer una presentación, espectacular, lo que queréis hacerlo, en ese sentido, bueno, eh, seguimos, vamos a introducir, un nuevo ASI, vale, mi idea, era, aunque, si nosotros nos venimos, aquí a, a las widgets, este tema, estaba, curioso, porque ya tienen, dos contenidos, inferiores, vale, con el inferior 1, no tiene inferior 2, pero vamos a imaginarnos, que no existe, esos contenidos, no existen, no, no están ahí, y nosotros necesitamos tener, en el pie, en el pie, necesitamos tener, tres, tres, uno, dos, y tres, vale, para que se quedaran, uno, dos, y tres, tres, muy típico también, muchas páginas, lo habéis visto, muchas plantillas, no te permiten hacer eso, lo hacemos nosotros, hacemos nosotros, las falsas, entonces, ¿qué hacemos? borramos lo mismo de antes, nosotros tenemos, que registrar, vale, los, los, los ASI, para eso, es todo este código, que hay aquí, vale, que en realidad, este código, si os fijáis, es lo mismo, vamos a registrar un CIDABAD, que se va a llamar segundo, que tiene el IDS con CIDABAD, este segundo CIDABAD, esto es lo que le va a aparecer, en el backoffice, que antes, del widget, va a tener esto, vale, esto me está diciendo, para el IDS, las clases, para poder luego trabajar, para ponerle, CSS, y todo esto, lo que va a tener, antes, y, antes, no después, y luego, pues, antes del título, después del título, vale, ya está, estas son, digamos, instrucciones, que se le van a dar, no tiene más, y luego, lo que estamos haciendo también, es que le estamos diciendo, hallademe la acción, del widgetini, que es como se llama, la función INSENTERA, para registrar las clases, que está allá arriba, esta es la función, y esta es lo que él sabe, que tiene que hacer, entonces, lo que hacemos, directamente, directamente, no nos vamos a complicar la vida, vamos a copiar todo esto, nos vamos al plugin del sitio, y lo pegamos, plan, vale, si ahora mismo, nosotros, actualizamos esto, veis que acaban de aparecer, primero, segundo, tercero, pero si yo pongo ahí algo, no hace absolutamente nada, porque él todavía no sabe, lo que tiene que hacer con ello, es decir, si, si, está ahí, tú me pones lo que quieras, pero yo no acabo con él, donde lo muestro la plantilla, vale, entonces, lo que tenemos que hacer, es crear, vale, si, si, vale, ahora los tenemos registrados, vale, vamos a crear, los tres archivos que vienen ahí, si debas uno, si debas dos, si debas tres, vale, entonces, nosotros, vamos a crear, por ejemplo, desde aquí, fillet, un file, guardar como, si debas uno, punto, PHP, vale, a cada si debas, lo que vamos a hacer, es que le vamos a introducir, que si el si debas está activo, pues que lo muestre, vale, como lo hacemos eso, bueno, pues con esta función, poniendo los cachetes, claro, y aquí, cuando voy a llamar first, que es el nombre que le tengo puesto, en el registro, vale, voy a crear otro, fill, new file, es muy importante lo del nombre, porque según, como lo llamemos, si es, por ejemplo, uno, dos, tres, lateral, vale, esa palabra que está, después del guion, es la que él va a reconocer, para poner si debas luego en la plantilla, vale, entonces, directamente, esto es lo que voy a hacer, lo voy a copiar también, lo pego aquí, lo voy a hacer, lo voy a llamar second, ¿Vale? Y voy a crear el tercero ¿Vale? Yo ya tengo los tres archivos de Cidebar creados ¿Lo tenéis hecho por ahí? Pero esto sí que todavía sin funcionar Porque aunque él ya sabe dónde va, si le va, o sea, dónde va eso que le hemos metido en los A6 Él no sabe dónde mostrarlo todavía Ella dice, sí, sí, yo con este archivo te lo muestro Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ¿vale? Lo tengo aquí puesto, ¿vale? Vamos a coger que es Cidebar, que es otra de las funciones Nos vamos a ir al footer ¿Vale? Y aquí, pues, por ejemplo, por ejemplo, lo que vamos a poner Lo que vamos a poner aquí Esto, ahora mismo, ¿vale? Ya él sabe, una vez que hemos hecho esto Hay que saber, aquí va el archivo 1 Aquí va el archivo 2, aquí va el archivo 3 ¿Vale? Si nosotros ahora, desde el Wordpress Por ejemplo, decimos, voy a meter un bootcamp en el primero ¿Vale? Lo voy a buscar Voy a meter unas categorías en el segundo ¿Vale? Y voy a poner un meter en el tercero, ¿vale? Si ahora, actualizo ¿Vale? Y todo salió bien Lo voy a poner en el segundo punto alto Lo voy a poner en el segundo punto alto No, 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 nada de estilo Ni nada, ¿vale? Está poniendo ya, está poniendo El Cidebar 1, el Cidebar 2 y el Cidebar 3 ¿Vale? Que acabamos poniendo un poquito menos Preventado, ¿no? Ya lo cogemos con CSS Lo vamos a meter dentro de una De una etiqueta, ¿vale? ¿Vale? Directamente ¿Vale? Y ya de ahí, pues, la podemos poner Ya de ahí, pues, la podemos poner Ya de ahí, pues, la podemos poner Ya de ahí, la podemos poner Un white 100, un white 30% Un white local, ¿vale? Ya, eso ya CSS ¿Vale? Ya lo vamos metiendo Dentro de la cajita, levantando Lo va quitando, lo va poniendo Lo ponemos bonito, lo ponemos feo ¿Dónde ponemos ID? Ese es donde tú quieras, vamos a ver Eso ya CSS, eso ya es para que tú lo puedas controlar, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, lo puedo poner Lo he puesto y ir poniéndolo a todos Y ahora ya en el Mi CSS le debería, por ejemplo, el white 100% Para que no se me puse lo otro Y ahora ya, cada uno de ellos A lo mejor lo meto dentro de otro div Para que ese div tenga el 30% Para que no se me vaya, ¿vale? Ya estamos hablando de este estilo Eso ya no tiene... Vamos por aquí, ya está Un poquito hemos dado Pero, ya está ¿O ha salido? ¿O ha salido por ahí? Bueno, ya queda casi nada Ya casi hemos terminado ¿Vale? ¿Vale? Mmm... Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer Es que, ya para terminar ¿Vale? Ya os veo Es que vamos a meter dentro De los shortcodes ¿Vale? Que los shortcodes se pueden introducir Los widgets Os acordáis que al principio ¿Vale? Si nos vamos a una que tenga... Pusimos ahí un contacto Que sigue ahí con su colchete, ¿no? Eso no es vuestra ahí, eso es... Entonces, para introducir Los shortcodes, ¿vale? Dentro lo que hacemos es añadir un filtro ¿Vale? Le decimos, coge los Tens los widgets de texto Y me meten los shortcodes Que pueden leerse Entonces lo que hacemos es esto Lo cogemos, copiamos esto directamente No nos preocupamos mucho Y nos vamos de nuevo Al plugin del sitio Lo pegamos Lo grabamos Y lo actualizamos Si todo sale bien Eso no lo veo Ahí tenéis el shortcode y activo ¿Vale? Y bueno, pues de ese mismo modo De ese mismo modo Lo que tenemos es Que si nosotros cogemos Y metemos dentro del código En algún sitio Esto Echo ¿Vale? Do shortcodes Y entre comillas y paréntesis El shortcode Nos va a coger El shortcode Lo que queremos que haga Y nos va a poner Desde el código Cosa que también puede ser muy interesante Llegado al caso ¿Vale? Que al final también van a encontrar ¿Vale? Si queréis esto ya lo podéis probar también Si queréis lo probamos Como da Vamos a coger en algún sitio del texto ¿Vale? Pues voy a coger este directamente ¿Vale? Y por ejemplo Lo voy a meter en el footer ¿Vale? Yo lo estoy metiendo en el footer ¿Vale? Y desde aquí Voy a coger el shortchp Lo pego Si yo ahora mismo Me vengo aquí En teoría En teoría Por aquí Debería de aparecernos El shortcode ¿Lo veis? Claro Esto si es el más feo De todas las cosas La idea es que veis que ahora Podemos meter shortcodes dentro del código Podemos meterlo en los widgets Podemos crear nuevos asides Podemos crear nuevos menús Podemos crear nuevas páginas Funciones ¿Vale? No sé si veis Todo lo que hemos visto ¿Verdad? Dos horas Ha llegado No ha llegado dos horas ¿Vale? Un obro triste ¿Qué? Un obro triste Un obro triste Entonces Si tenéis alguna duda Una pregunta Si tenéis algo que preguntar Algo que... Al medio del filtro No me ha llegado ahí Lo de... Lo de... Lo primero que... Lo primero que... Lo de poner la barra Lo del contacto Lo del contacto Lo desde aquí El contacto Lo del contacto a ver si... El contacto El contacto Si pero a ver El contacto ¿Y qué? ¿Queda la barra? Pruébalo así te sale Pero la barra El contacto No te voy a tener ¿Eh? Tengo el contacto Tengo el otro ¿Eh? Tengo el otro Tengo el otro Vale Pruébalo, así te sale. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo, no sé, que ha llamado la atención? Yo voy a repetir, no he querido hacer un taller súper espectacular, como el Warcraft ando por tarjeta y una de eso, ¿vale? Pues he querido hacer algo que verdaderamente Antonio, aquí presente, sabe, chan, sabe saber saber por fuera, ¿no? No, no, no. Bueno, Antonio sabe perfectamente que esto es lo que vais a encontrar en el día a día del trabajo del Warcraft. Bueno, esta es la parte bonita, esta es la parte, como esta plantilla a lo mejor, te gusta cuando coges otra. Veamos cogido una base, nosotros tenemos... Que está bien hecha, digo. Sí, sí, sí. Te gusta cuando coges una hecha para que el usuario pueda modificarlo todo con sus opciones y quieras tú... Sólo tenemos una plantilla propia, la macho de cero, la última actualización la he cometido para un comer, ya. Y... Y... Mucho mejor. Hombre, o sea, la ha cometido Bustra, la ha cometido Vivido. ¿Has traído una mujer así? Sí, claro. O sea, es maravilloso. Pero recuerdas que es en ese que no tienes que traer la plantilla. Maravilloso. No sé. Ahora, ya va a dar. No, no lo he probado. Igual. Y Vivido. Ahora mismo tengo que Vivido. O sea, hay plantilla, eso... No, no. Igual. Lo que pasa es que esa plantilla también está muy inundada, porque cuando te quieras meter en el código ya va a dar. Claro, a eso voy yo. Que haya mucha tensión. O sea, bueno. Para eso es para lo que sirve en el sistema. No, no. Para... Para que te ha hecho para desarrollar. Sí, no. Eso lo decimos de otra manera. Lo decimos que tenemos nuestra plantilla de nuestra plantilla, que funciona con Bustra, que tenemos Libicon dentro, que tenemos... O sea, que la estamos metiendo cosas a nosotros continuamente. La conocemos. Así. Así. Te metes a trabajar. Ahí va. Tío. La metes ahora. Venga, te voy a meter un slide. La otra va a meter un slide de tres segundos, tío. O sea, quiero meterle una columna. No, no quiero una. Porque va todo con Bustra, para todo. Entonces, es decir, corre. Corre lo que tú quieras. O sea, vale. Pero la plantilla, el peso que tiene, completa ahora mismo, llega a dos metros. Claro. Porque es justo el código necesario. Exactamente. No un montón de... Entonces está... Si habéis estado hablando, o han estado hablando de velocidad de página, de esas cosas, no que ahora te vi de susto, no vamos a hablar de eso. Cuando hubiera una plantilla que pesa, la plantilla entera, dos megas, entera, una vacana entera de las caderas. O sea, eso es un tiro. Cuando te he hablado de una plantilla, eso es una estrategia. Grupales, pero pesan 30 y tanto. En el mismo código de la plantilla, 800 consultas a la base de datos. Dentro de cualquier... Por eso te digo que es un poco... De hecho, yo promuevo, promuevo crearte tu propia plantilla. Porque eso está bien para cuando estás empezando, la habilidad, pero luego tienes también, los lectores de lo que son, del contenido dentro del CMS, lo que es, para esto lo quiero aquí, esto lo quiero aquí, esto lo quiero aquí, que esto se realiza, es que es un plugin que hay mucho gratis. Pa, 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 ya se es otro tipo, pero vamos a volver a tener, la otra que tengo, la otra que tengo, trago aquí. Y... que se ha pasado, te digo. Es que... Estás a tuya directamente, de la plantilla de trabajo, del Backoff y de Wordpress, esto está metiendo, lo que has hecho, las etiquetas de... Es eso. Otra vez terrible. Bueno, ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna pregunta algo? Pues ya está. Muchas gracias, y espero que vaya a ser bien.